El alza del combustible podría provocar paro en el sector educativo. Docentes se mantienen en alerta ante la respuesta del presidente a un pliego de peticiones. El tema del transporte para sus padres se ha convertido en un problema, producto de que no hay metrobús y han tenido que agarrar transporte alterno y eso ha aumentado los costos para los padres de nuestros estudiantes, pero también docentes que viven, por ejemplo, en Panamá Oeste y han tenido que quedarse en algunos familiares. No todos tienen esa posibilidad. El tema del tranque hacia el Panamá Oeste, la distancia, más los aumentos sostenidos de combustible. El gobierno nacional tiene que tener una política energética bien definida en relación a este tema. A nosotros nos parece que aquí el sector que maneja lo relacionado al combustible hace lo que quiere en este país.